¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Nosotros somos los Nacobroders! Y hoy amigos ya estamos acá en la entrevista con el grupo... ¡A2! Así que amigos, ya saben, sus redes sociales van a estar apareciendo por acá. Así es amigos, para los que no conozcan al grupo K2, les van a dar una pequeña intro de quién es el grupo K2. ¿Qué compadre? Bueno, el grupo K2 es una agrupación que nació allá en Los Ángeles, California, con el señor Gerardo Cruz. Escamilla, saluditos hasta allá. Y con el buen amigo Lionel, que anda por ahí tirando barrio yo creo. Bueno, decidimos enfocarnos en el proyecto acá en México, en Puebla. Pues estamos muy contentos, ya tenemos dos años. Ya, gracias a Dios el proyecto está funcionando muy bien y ahí van los temas, ahí vamos, ahí vamos. Así es amigos, ahorita vamos a empezar de lleno con las preguntas para que ustedes sepan quién es el grupo K2. Así que rodo, ¡vamos a comenzar! Amigos, vamos a presentar a cada uno de los integrantes, así que empezamos por acá. Nombre y ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Uriel Medina y toco la guitarra. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan, toco percusión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Muñoz y soy el vocalista de la agrupación K2. Ok, mi nombre es Edgar Marcos, el buen Randy en Los Timbales. Sí, yo soy Elías, toco el bajo. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con las preguntas y para la gente que se pregunta ¿por qué K2? Ok, bueno, el grupo K2, como te repetían, nació allá y simplemente era como el grupo se pensaba llamar Becados en principio, pero hubo algunas cuestiones sobre el registro de nombre. Entonces, cuando surgió la idea de, ¿no? Pues ¿por qué no le ponemos K2 abreviado, no? Y pues se escucha bien, se escucha más, más conjugo y pues aquí se quedó, grupo K2. Y se llama de Jorge Luna, en honor a uno de los integrantes que ha estado con nosotros, desafortunadamente se nos adelantó. Y fue como que en un homenaje, le pusimos grupo K2 de Jorge Luna. ¿Qué sonidos los han apoyado? Rayos, ¿los han apoyado? Sí, claro que sí, allá nos han apoyado fuertemente el sonido Lucky Star, el señor Jesús Vera. Al sonido Manhattan, sonido Fania 97, sonido Kiss, Kiss On, igual nos están apoyando, están sonando fuertemente los temas. Bueno, igual agradecemos el apoyo a las diferentes radiodifusoras, allá en Tepeaca, en Tecamachalco, por la zona del Seco, la zona de Nororiental, Ciudad Cerdán. Y aquí en la ciudad de Puebla también, que estamos fuertemente, fuertemente. Y te digo que la gente está apoyando mucho el tema de Vuela Paloma, que es el primer corte que se nos previo. ¿Qué tanto tiempo lleva de trayectoria el grupo? Ok, el grupo lleva ya dos años, como te mencionaba, empezamos a trabajar ya en el estudio de grabación, desde hace dos años precisamente. Y empezamos a lanzar los primeros temas, ahí lo que fue a principios de este año, fue ya en conjunto con los chavos, empezamos a decir, pues vamos a darle, ¿no? El grupo empezó a sonar en el ambiente sonidero, con el sonido Kingwood, aquí mi compadre te va a pasar el dato. Yo creo que sí, empezó a sonar fuertemente ahí con el sonido Fania, sonido Manhattan, de Lucky Star. Ahí están sonando fuertemente, gracias a Dios, los temas y están con todo. ¿Por qué Vuela Paloma o qué show? Pero fíjate que este tema es un tema inédito, de 100% original del grupo K2, proporcionó un amigo de allá de Los Ángeles, se hizo el arreglo con el buen amigo Lionel. Es un tema que está funcionando, es de que es un tema inédito, no lo vas a encontrar en... Sí, claro. Original. Original, no acepte copias baratas. ¿Qué es lo que los llevó a hacer un grupo de cumbia? Pues yo creo que la cumbia ya la traemos en la sangre, ¿no? Digo, somos poblanos. Yo igual, desde que estaba chavito, hemos sido fan de la cumbia, ¿no? Así como diferentes compañeros. Y esa cumbia está enfocada más al barrio, ¿no? A lo que es, no es como que ni la cumbia lo que está de... No, no, no. O sea, esto es del barrio, para ir a chelear con los compas. Todo ese rollo, ¿no? O sea, más humilde, por así decirlo. Y gracias a Dios, está funcionando. En lo que va del año, realmente ya ahorita hemos cubierto unas fechas. Y tenemos próximos eventos. Entonces, acabamos de lanzar nuestro más reciente videoclip que se llama Vuela Paloma. Y está funcionando muy, muy, pero muy bien. Y esperamos pronto estar en San Luis Potosí, allá con el sonido Kiss. Ahí vamos a estar próximamente. ¿En dónde nos pueden encontrar o qué show para sus temas? Claro que sí, en redes sociales como Facebook o YouTube nos encuentran como Grupo K2 de Jorge Luna. Igual, en la misma página de Facebook pueden encontrar los números y pedir información sobre el grupo. En su tema nuevo, que es Vuela Paloma, ¿cuál fue la escena que les costó grabar? Déjame compartirte que la escena que nos tomó un poquito más de complicación fue en la de donde estuvimos en la cima de... Entonces, en el traslado del equipo yo creo que fue un poquito tedioso. Yo soy complicado, ¿no? Exacto, ¿no? Así, este, subir y por complicaciones del viento también, este, estuvimos batallando ahí, ¿no? ¿En dónde fue filmado el videoclip? Allá fue grabado el videoclip, allá en San José de Gracia, allá en tierra natal del patrón Gerardo. Gerardo, ahí en Los Ángeles, California, ahí un saludito muy especial para él. ¿Con qué grupo o un featuring les gustaría realizar? Ok, bueno, pues un featuring o en inglés no sé qué es, pero bueno, pues no, fíjate que ya tenemos un tema grabado que con el grupo Los Yes Yes, que se grabó igual allá en la ciudad de Los Ángeles. Un saludito para ellos, se llama La Gaita Frenética, apóyenlo, escuchen el tema, está muy pero muy bueno. Y pues bueno, también estamos abiertos a cualquier propuesta que hay de los colegas músicos. Tengan así a nosotros, con mucho gusto, sí, somos humildes de corazón. Díganme sus fechas próximas, en dónde se van a presentar. Claro, mira, este, la semana que viene vamos a Ciudad Serrán, ahí tenemos este evento en Tecamachalco, Ciudad de México, en la Alteña, junto con otras agrupaciones, sí, todavía no hay confirmaciones bien, pero ya estas ya están bien hechas. Cualquier fecha o vemos, presentándonos ahí en las redes sociales, subimos todas las fechas que tenemos y cualquier duda. Y bueno amigos, pues ya estamos acá, vamos a hacer una dinámica con el grupo... ¡Vamos! Así que amigos, el primero que se sepa la respuesta, aplaude, si no, van a recibir un cinturonazo del otro equipo. Así que pónganse, pónganse perros así, pues ya. Vamos a ver la primera pregunta, yo me voy a echar para atrás para que no vean la respuesta y no le pueden soplar, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene cara pero no tiene cuerpo? ¿Una figura geométrica? A ver, ¿tú te sabes? No, la verdad no, no me sé la respuesta. Y la respuesta, no, estás mal, es de una moneda, así que pues ya, le das el cinturonazo porque de todo modo... No, ahorita pasamos con los cinturonazos, pero pues ya, la respondiste es mal. A ver, la siguiente pregunta, ¿qué animal siempre está lleno? A ver, ¿quién aplaude? Una ballena. Una ballena. Al randy. ¿No? Al randy. ¡El randy! ¡Oh, sí, el latinó, latinó! ¡Eh, bravo! ¡Sinturonazo, eh, abrazo! Sinturonazo tú y Sinturonazo. El padre de Clara tiene cinco hijas, Hanna, Jena, Jina y Jona y... ¿Juna? ¿Cómo? ¿Juna? ¡Juna! El padre, el padre de Clara tiene cinco hijas, Hanna, Jena, Jina, Jona y... ¿Jina? ¿Cómo? ¿Jina? 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 A ver, a ver, a ver, Hanna. ¡No! No, ahora le va el cinturonazo porque dijiste, pues no, pero no. Así que de todos modos se te va el cinturonazo. Repítela. A ver, escuchen bien. El padre de Clara tiene cinco hijas. Era Clara. Listo. ¿Cuál es la forma correcta de escribir durmiendo? ¿Despierto? ¿Despierto? Despierto igual. ¡Oh! A ver, pero el primero que la dijo fue él y estás bien, te llevas un cinturonazo. Ahí está. Ya. ¿Cómo se llama al ascensor en Japón? Cuatro. Va para abajo. Va para abajo. ¿Tienes idea? No, no tengo idea. ¡No! Pues con el botón. Si no, ¿cómo? ¡No! Últimos participantes. Para encender una vela. Un cerillo. Un cerillo. ¿Una llama? Una llama. Pues que esté apagada. Pues para que la enciendan. Si no, como si ya está prendida, ¿para qué la van a encender? Ya, listo. Una pregunta. A ver, otra pregunta. El desempate. Quien la conteste bien, no se lo lleva el cinturonazo. ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? Pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son de un kilo. ¡Ay, perro! Te llevas el cinturonazo. Eso es la universidad de la cumbia. Yo también me lo reprobé. Te llevas el cinturonazo. Te llevas el cinturonazo. Todos cuenten. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Así que tú dices. Y bueno, amigos, espero el cinturonazo. Y bueno, amigos, espero el cinturonazo. Si les haya gustado este video, si es así, ya saben, denle like, compártanlo y dejen acá abajo sus comentarios. Si les gustó esta entrevista, ellos son el grupo K2. Así es, amigos. De contrataciones 22, 2, 72, 66, 19. Ya lo saben, ellos son el grupo K2. Y bueno, amigos, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos, despídense, despídense. Hasta luego. Adiós. Adiós.